¿Estás de novia? No, estoy conociendo a alguien. ¿Por qué? Porque hasta ahora no te he conocido mucho en novios. No, sí, tuve un noviajo largo, pero hacía bastante, hace más de un año ya que me peleé. Que estaba sola. Sí. Y cuesta, ¿no? ¿Sos solitaria vos o te gusta...? No, siempre estuve de novia, entonces cuando me peleé me costó y también me acostumbré a estar sola y lo estaba disfrutando mucho. ¿Viste? Porque como uno se acostumbra a estar en pareja, también te acostumbrás a estar sola. Uno se acostumbra a todo en la vida. A todo, sí, la verdad que sí. Te acostumbrás a estar en pareja y a ser feliz, te acostumbrás a ser solo. Sí, totalmente. Es que el hombre es así, está construido para defenderse de la vida. Bueno, y ya está acostumbrada a estar sola de nuevo, disfrutando de salir con amigas y todo. ¿Te cuesta enamorarte un poco, Silvia, o no? Sí. 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 ¿Qué es lo que primero te fijás en un hombre? Porque muchos se miran la mano, los dientes, no sé. Sí, puede ser, es un poco de todo, pero en realidad pasa por tener química con la persona. Ya sé, pero por ejemplo, si tiene mal los dientes, no te... Quizás antes, cuando era más chica, me fijaba más en lo físico. Ahora no. Hoy por hoy no. No, me fijo en otras cosas. Mirá qué bien. No, tampoco te voy a decir, ay, no, solamente, no, obviamente, me tienen que gustar. Claro. Pero realmente me interesan o me llegan cosas de la persona que no pasa por lo físico. Mirá qué bien, me encanta eso. Gracias. 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 Gracias.